¡Chimpadre! 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 Hola amigos, soy Vilma Díaz, arriba de la cumbia, como me dicen ustedes. Un saludo para Impact Records, en su mega descarga de sabor, volumen 9. ¡Chimpadre! ¡Chimpadre! Escándalo es un escándalo. Un escándalo es un escándalo. Escándalo es un escándalo. Escándalo, es un escándalo Chamba DJ Siempre la misma rutina, nos vemos con las esquinas, gritando el que viva Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que entremenumbra, más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna Nunca dejaré de amar Disco Mobile Firewall 7580-2109 Tengo una corazónada Tengo una corazónada Tengo una corazónada Tengo una corazónada Que me vas a abandonar, Miguelito Que me vas a dejar Que me vas a abandonar, Miguelito Que me vas a dejar DJ Libera La rosita cumbia me traigo yo Cumbia cumbia Soberana Cumbia cumbia Soberana Cumbia cumbia Soberana Cumbia cumbia Soberana Se la prendió el pisón Se la apagó el pisón Se la apagó el pisón Se la apagó el pisón O mejor de amacitina, esto se lo digo a Carmen, que negra está en coquillera, si me cuento que lo apague, se prendió esta berraquera, la que tenga rabo es baja, no se rime la candela que el pizón está prendido y hasta el rabo se le quema, la que tenga rabo es baja, no se rime la candela que el pizón está prendido y hasta el rabo se le quema. Se prendió el piso, se le 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 prendió el piso. www.inpanrecords.com Chamba DJ Se perdió la cadenita Víctor Reyes la encontró Ahora se fue Carmencita Cómo me confongo yo Yo pa' que quiero Retrato pañuelito ni cadena Yo lo que quiero Es que vuelva Carmencita Mi morena Yo lo que quiero Es que vuelva Carmencita Mi morena Yo lo que quiero Es que vuelva Carmencita Mi morena Ay hombre Deja descarga de sabor Volumen 9 7580-2109 Big Disco Móvil Fire One Una novia que me decía Que me quería Que me adoraba Pero salir a bailar con otras No me dejaba No permitía Me decía que ya sabía Muy bien lo que me gustaba Y hace tiempo conocía Como era que me meneaba Que solo necesitaba Practicar lo que aprendía Me estrujaba y sacudía No me gozar Nunca me dejaba Y yo quería aprender A bailar salsa Yo quería aprender A bailar barro Yo quería ensayar Paso de copia No me quería bailar Sin una rumba Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Solita bailando Toda la música salvadoreña En un solo sitio Te despertará Un beso por las mañanas Dime quien te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalándote flores Si la primavera llegó Yo contigo hice un mundo Donde reñabas tú Y creo que fuiste feliz Pero supe que de ti Y creo que fuiste feliz Que supe que de ti Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá como bien Me has de comparar Lo que va a ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Te vas Te vas Te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizá como bien Me has de comparar Lo que va a ser Me has de comparar Me has de comparar www.invaprecords.com Y cuando la veo Me pongo a dejar Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que la quiero ver Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que la quiero ver Yo me encontré Yo me encontré una chica muy lucida Donde que andaba Bailando en la discoteca Me la entreté Le dije una papa Y como un lobo Se va a llamar en ser Me la llevaba Para dejar a lo oscurito Pues ese mango Yo me la quiero comer De su encanto Me dio el pache solito Pero Jesús Si no yo me llevé Me dijo Le llamó el recuerdo Y pensé Si era ella o él Le agarré Y lo comprobé Y me paré Y me eché a correr Con mis amigos No me la clavaban Porque los perros Las veces yo le eché Hasta mi novia Sotó de mi regada Solo por eso Le dejó de querer Visítanos en www.imperio503.com 7580-2109 Disco móvil Fire One Mega descarga de sabor Volumen 9 www.impaprecords.com Jamba DJ J Rivera